4.27 minutos, nos vamos hasta Cuba, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, realiza una actividad con el pueblo mirandino. Nuestro compañero Luis Araujo nos ofrece detalles de esta información. Te escuchamos, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos acá en los valles del Tuy, disfrutando de un solo maravilloso. El sol que trae luz, sabiduría y salud. Los valles del Tuy, hoy, primero de febrero, empieza febrero. Febrero rebelde, febrero de revolución, febrero de batalla, febrero de lucha, febrero de historia. Primero de febrero, y estamos aquí precisamente con el compañero protector de Miranda, Elías Agua. ¿Qué sería de Miranda si no tuviera un protector, si no existiera Corpo Miranda? Ah, piénselo usted, mirandino, piénselo usted, mirandina, compatriotas de Miranda. Un abrazo a todos. Hoy domingo están en su casa, seguramente, descansando, o nos escuchan desde su carro, su carrito, carrito por puesto, o un autobús, paseando con su familia. Un saludo al pueblo de Miranda. Venimos, precisamente, a los valles del Tuy, a encontrarnos con la fuerza histórica de Ezequiel Zamora, que hoy cumple 198 años nuestro general del pueblo soberano, el valiente ciudadano Ezequiel Zamora de aquí, de estas tierras gloriosas, que fueron camino de la independencia. Por aquí pasó Bolívar, por aquí pasó Zamora, por aquí pasó Chávez también. Fundando, refundando, amando, despertando, construyendo pueblos. Y hoy hemos venido a una jornada de trabajo. Primero, a entregarle al pueblo de Miranda, a partir de Corpo Miranda, obras. Entregarle servicios, entregarle nuestro amor del gobierno revolucionario. Porque es el pueblo de Miranda objeto del mayor abandono que se conoce en todo el territorio nacional. No saben ustedes, compañeros, trujillanos, zulianos, orientales, margariteños, aragüeños que están aquí cerca, caraboveños. No saben ustedes lo que es el abandono de un pueblo por parte de un gobernante que es un vago y que no hace nada. Perdón, si hace algo. Compirar. Compirar y sencillamente dañar a su Estado y tratar de dañar a su país. Por eso que nosotros estamos aquí pendientes de todo siempre. Pendientes de nuestro pueblo a nivel nacional. Pendientes de ir mejorando cada vez más el abastecimiento, la atención a nuestro pueblo. Por eso, felicito al compañero Carlos Osorio, al ministro Iván Bello, por la mega jornada que se dio ayer, 724 puntos a nivel nacional. Los 22 mil tiendas nuestras de Abastos Bicentenario, Pedeval, Mercal Activada, apoyando a nuestro pueblo con amor. Y así seguiremos mejorando cada vez más. Y metiéndole el ojo a los conspiradores. Tengo varios conspiradores dueños de una cadena de tiendas presos en el SEBIM. Y le he pedido a la Fiscalía, bueno, que acelere todos los cargos para que vayan bien presos por estar saboteando con esa cadena de tiendas al pueblo venezolano. Ayer los agarramos con las manos en la masa. Una cadena de tiendas, ¿no? Que sencillamente es punta de lanza de la conspiración. Ahora no me vengan ustedes con cuentico. Que es culpa de los trabajadores. Ah, Elías. En las jornadas que se han dado después de que fueron detenidos con las manos en la masa, han declarado que la culpa es de los trabajadores de esa cadena de tiendas. Ah, cobardes, parásitos. De la oligarquía parásita. La oligarquía que se enfrentó y que fue derrotada por Zamora hace 150 años. Y que ahora nos corresponde a nosotros, trabajadores, trabajadoras, derrotarla en toda la línea. Con trabajo, trabajo y cada vez más trabajo. Así que estamos aquí en Miranda, en esta jornada. En primer lugar, vamos a poner en servicio y entregarle al pueblo de Charayave, de Cuba y de los Valles del Tuy, la nueva vía de empalme entre Cuba y Charayave. ¿Obra de quién? El gobierno revolucionario de Corpo Miranda. Pongo en servicio. Y voy a utilizar ahora esa vía. Bueno, además de todo lo que se ha hecho, compañero Elías, nos sorprende cuando tomamos la ruta hasta acá, la autopista Francisco de Miranda, nueva, nuevecita. Toda la vía principal acá de Ocumare, ¿verdad? De Charayave. De Charayave al entrar. Bueno, también atendida. Como nunca antes se atendió en los Valles del Tuy. Nuestros Valles del Tuy. Nuestro amado Estado Miranda. Compañero Elías, vamos a ampliar un poco todas estas inversiones que hemos hecho, toda la puesta en servicio, digamos en cuestión de un año apenas, la puesta en servicio de todas estas vías de comunicación para que el pueblo del Estado Miranda de los Valles del Tuy tenga las mejores vías de comunicación que nunca antes había conocido. Compañero. Gracias, compañero Presidente Nicolás Maduro. Bienvenido en nombre de nuestro pueblo, de nuestros alcaldes, de nuestras alcaldesas. Y efectivamente, Presidente, usted puede sentirse tranquilo de que los compromisos asumidos con el gobierno de eficiencia en la calle, aquí en los Valles del Tuy, hace apenas año y medio, han venido siendo cumplidos paulatinamente. El primero de ellos es el distribuidor William Lara. Lo inauguramos en diciembre del 2013. Luego la autopista, ya el inicio de la autopista Oriente-Occidente, que se ha denominado Francisco de Miranda en su primer tramo, La Bonanza, lo entregamos en noviembre del 2014. Esta vialidad alterna para llegar a Cuba sin pasar por dentro de la ciudad de Charayave, también fue parte del compromiso de eficiencia en la calle. De manera que se ha venido produciendo una transformación en la vialidad de una importante ciudad-región como es los Valles del Tuy, donde ha crecido, ha habido un crecimiento de 300 mil personas que vivían hace 15 años a casi 800 mil. Vamos rumbo a un millón de habitantes. Por lo tanto se requiere gran inversión en infraestructura. El concepto ciudad-región, una gran ciudad con todos los servicios de vialidad, de transporte, todos los servicios alimentarios, todos los servicios públicos que tiene que tener esta gran ciudad-región. Y el método de gobierno de calle debemos seguir profundizando. Es con los compañeros alcaldes, las alcaldesas, el protector de Miranda, los ministros, las ministras, seguir profundizando el método de gobierno de calle que es diagnóstico-acción. Pasar del diagnóstico al proyecto e inmediatamente a la acción. Igualmente, compañero presidente, bueno, es de destacar lo que usted dice. Estas obras de vialidad son vialidades locales, estadales, competencias exclusivas de la gobernación del Estado Miranda. Pero esa competencia fue totalmente abandonada como la de seguridad, como la de servicios públicos por parte del que desgobierna, lamentablemente, a este glorioso pueblo mirandino que vio nacer a Ezequiel Zamora. Hoy también estamos activando otro compromiso de gobierno en la calle porque nuestros alcaldes no tienen ningún apoyo de la gobernación, que es Supra Miranda, nuestra empresa recolectora de desechos sólidos para todo el Estado Miranda con una primera flota de 30 unidades de diverso tamaño. Yo tengo por ahí unos puntos de cuenta que me ha presentado el protector de Miranda. El primero de ellos es la creación de esta empresa de Corpo Miranda, atención, hombres y mujeres de el Estado Miranda. vamos a crear una empresa especial. Ha sido el proyecto surgido del gobierno de calle, recogido por el compañero Elías Agua, al calor de las asambleas, de los recorridos, y además al calor del trabajo junto a nuestros alcaldes y alcaldesas. Y al calor de algo muy grave que sucede, ustedes saben, en el municipio Sucre lo estaba mirando. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Bastante lo conocen. Por aquí está Luis Figueroa, concejal del municipio Sucre, quien se ha echado encima todo el tema de salud pública por el abandono en el tema de la basura, desechos sólidos que ha hecho el alcalde fascista en el municipio Sucre del Estado Miranda. Por eso yo quiero inmediatamente, única y exclusivamente firmar en el arranque de esto la creación propuesta por Corpo Miranda. Voy a crear precisamente la empresa de servicio urbano de procesamiento, recaudación, recolección y aseo del Estado Miranda Supra Miranda para apoyar al pueblo de Miranda, a las municipalidades. y aquí les estoy entregando el primer lote de camiones de diversas calidades. Aquí está el primer lote que se van inmediatamente, miren, sus trabajadores, trabajadoras, pura gente joven, optimistas, que es lo más importante, con su conciencia van a servir al pueblo del Estado Miranda. Esténme por aquí el micrófono un momentico. aprobado. Aprobado. Aquí está la creación de Supra Miranda para el pueblo. Ya tengo otros regalos surgidos del gobierno de calle que daremos a conocer con el pueblo de Cuba. Vamos rumbo a Cuba ahora. Acabamos de inaugurar esta vía nueva. Como ha dicho nuestro protector de Miranda, son funciones que debería cumplir y que normalmente cumple. Yo, por ejemplo, citaba a Trujillo. Gobernador nuestro Trujillo tiene esas vías bellísimas, atendidas por él, cumpliendo su responsabilidad. No es un vago, es un trabajador comprometido con el pueblo, dedicado 24 horas al día. Para poner un ejemplo, si me lo permite, querido hermano gobernador de Trujillo, un buen ejemplo. Lo mismo pudiera decir aquí en el Estado de Aragua, aquí mismo, mire, después, detrás de esta montaña, ahí está Taret El Aizami, en el Estado de Aragua. Bueno, también tiene las vías públicas atendidas, hermosas, personalmente va, propone proyectos, se le aprueban los proyectos, vamos juntos a inaugurar. porque están atendiendo al pueblo, son gobernadores patriotas, revolucionarios, que les duele el pueblo, aman al pueblo, no representan a ningún grupo económico, ni tienen aspiraciones de destruir un país, ni utilizan su cargo para destruir un país y desatender su Estado, no. son gobernadores que están comprometidos y atendiendo su trabajo permanentemente. Bueno, esa es la fortuna de tener 20 gobernadores de los 23 que hay en el país, 20 gobernadores que atiendan de verdad a su pueblo y aquí estamos nosotros en el Estado Miranda gobernando, atendiendo al pueblo, dejando esta vía nueva expresa Charayave-Cuba, firmando la aprobación de la creación de Supra Miranda y bueno, como se dice, como dice Pérez Pirela, cayendo y corriendo, firmo su creación y le entrego los camiones directo a trabajar ya, se van directo a trabajar para el pueblo. Y además, hemos pasado revistas, aquí están nuestros jefes militares, jefes civiles, ustedes podrán ver aquí Elías, podrán ver, allá están los trabajadores, un saludo a los trabajadores, podrán ver aquí lo que es el hiperabasto bicentenario, el gran abasto bicentenario de los valles del Tuy, aquí lo ven, que va a ser un gran centro de distribución y atención del pueblo, aquí está el pueblo, un saludo, mujeres, jóvenes, hombres, trabajadores, madres, padres, hijas e hijos, un abrazo a todos, un beso a las mujeres y un abrazo a los compañeros, aquí tienen pues, miren, dentro de un mes tenemos el compromiso, empezando marzo, empezandito marzo, vamos a estar aquí, mujeres, hombres de los valles del Tuy, hay que cuidar mucho esto, mira, allá va el tren, saludo al tren, llegan 13 trenes nuevos para los valles del Tuy, con la mejor tecnología del mundo, la revolución avanzando, avanzando, dando pasos de avance cada vez más, enfrentando la emboscada de la guerra económica, se les desinfló el golpe de Estado, desinfladito quedó, no nos confiemos, ya voy a hablar ahora en la plaza en Cuba, para dar detalles de los últimos acontecimientos, y el pueblo siempre preparado, los dirigentes pendientes, y llevemos la batalla para ganar esta guerra económica a lo concreto, a lo concreto, les pongo un ejemplo, pues, yo mismo personalmente me fui el día de ayer, yo lo agarré de descanso, pero me fui la tarde, yo mismo manejando con Silvia, al lado, iba el teniente escalona, y un equipo básico de seguridad, iba manejando, me metí por todos los rincones de Caracas, y desde cada lugar, bueno, vi una Caracas moviéndose, un pueblo feliz, me paraba en esquina, saludaba a la gente, era 31, ¿verdad?, la gente que cobra por mes, cobró el viernes ayer, el que cobra por quincena, y el que cobra por semana, salí a ver con estos ojos, cómo hemos desinflado y derrotado esa emboscada económica, y con la colaboración del pueblo la vamos a derrotar cada vez más, yo instalé el Estado Mayor Económico, Popular, Militar, Miranda, y Caracas, y les pido a ustedes, vayan ustedes mismos, compañeros, por allá, por un lugar en La Vega, encontré un sitio, hoy fue el compañero Néstor Villegas, jefe civil del equipo del Estado Mayor Económico de Caracas, y encontró irregularidades en un lugar, no voy a decir el nombre, inmediatamente actuó y le dije, bueno, fíjense cuál es la metodología, vayan al lugar, detecten irregularidades, regularicen la situación, e inmediatamente se van a toda la cadena de mayoristas y distribución, hasta arriba, distribución, almacenes, y hay, pudiéramos decir, hay dos posibilidades que van a encontrar, una, que fue la que encontramos en la cadena de tiendas donde están presos, todos sus directivos, una, que es el sabotaje, tienen todos los productos, todos, en la tienda la tienen, la tienen en el almacén también, todos los productos, y sabotean de 10 cajeros, ponen 3, y los 3 cajeros que tenían, los tenían descargando un camión, y así sabotean toda la cadena de tiendas, porque el objetivo de ellos es que irritar al pueblo, y como tienen bastantes tienditas de estas por todo el país, entonces, si usted va caminando por la calle tal, pasa por allí y ve, y pasa por otra avenida en otro sitio, ah mira, mantener la sensación, es como, como lo pudiéramos llamar, una táctica guerrillera, dado que los estamos desinflando y derrotando en todo el país, ellos tienen algunas empresas privadas, puntas de lanzas de la guerra económica, esa es una opción, al descubrirla, actuar, aquí está, usted es el jefe, mayor general ejército, Carlos Osorio, el jefe, coordinador del estado mayor económico nacional, que presido yo, y, donde consigamos estas irregularidades, compañeros alcaldes, gobernadores, jefes militares, jefes policiales, actuemos con la mayor severidad de la ley, bien cobarde que son estos burgueses, una vez que los detuvimos, empezaron a echarle la culpa a los trabajadores, ¿ah? esa es una opción, la segunda opción, es lo que descubrimos en el otro lugar, que estas empresas, reciben, productos, que les distribuyen, unas empresas capitalistas, monopólicas, y no les han distribuido algunos productos desde hace un mes para acá, desde diciembre, ah, rápidamente pues, ¿para qué tenemos nosotros la misión alimentación? ¿para qué tenemos tremendos almacenes? Inmediatamente, a esta empresa la estoy incorporando al sistema de distribución segura de la misión alimentación, de la misión socialista alimentación, para que no le falte nada, esa es la alianza pública-privada que yo he llamado a conformar en términos concretos, ahora, para esto hace falta mucha labor de calle, hermanas, hermanos, hay que ganar esta batalla en la calle, en la conciencia de nuestro pueblo, en el alma de la gente, en el sentimiento, la gente tiene que estar informada, la gente se tiene que sentir acompañada, defendida por nosotros, mientras la burguesía la ataca, nosotros tenemos que defender al pueblo, siempre con la verdad, dando la cara, desde el presidente de la república, los ministros, los vicepresidentes, los alcaldes, los dirigentes de los CLP, de la UVC, del gran pueblo patriótico, los jefes militares, todos dándole la cara al pueblo, es nuestro pueblo, al que hay que defender, y de esta batalla, tengan la seguridad de esta batalla económica, vamos a salir más fuertes que nunca, más victoriosos que nunca, y el año 2015 lo recordaremos como el año de la gran victoria de la revolución frente a la compilación imperial. Bueno, Elías, misión cumplida, felicitaciones, sigue protegiendo al pueblo de Miranda. Así será, amén. Amén, 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 Elías, 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 y damos el pase al estudio y nos dirigimos a la gran marcha, al gran acto cívico-militar por los 198 años de nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. ¡Que viva Zamora! ¡Que viva!